Puntualmente a las 8 de la mañana, en minutitos, en segundos rompen filas, Leti. Y son las 8 y un minuto, hora marcada justamente para que comiencen a marchar los campesinos. Y es así, estamos viendo justamente en el momento en que se están movilizando, dirigiéndose al centro de Asunción en esta marcha número 23, donde el campesinado se hace presente para reclamar por sus derechos, sus reivindicaciones que vienen a hacer esto año a año. Este forma parte de uno de los segmentos productivos de nuestro país. Ese sector campesino que muchas veces es olvidado, que queda fuera del sistema. En los últimos años se observaba que el sector empresarial agroganadero, inclusive era el que tenía mejores atenciones por parte del gobierno con la gestión de Jorge Gattini. Pero lo que sostienen es que podría revertirse con la gestión de Baruja. Hay que, y recordame vos, Leti, Diego, Toto, ¿Horacio Cartes recibió alguna vez a campesinos? Que yo recuerde todavía, no, no. En comparación a las gestiones de otros presidentes que atendían con mayor tiempo a este sector, que viene reivindicando que la agricultura familiar está siendo desplazada en los últimos 20 años por las grandes extensiones de cultivos, el monocultivo, específicamente en la zona. Se declaran enemigos de la patria sojera. También reivindican la puesta en vigencia de un seguro agrícola. Diego, estamos en vivo contigo. Mira, la primera columna que al final cuando estén en la calle se va a convertir en una sola. Está ya saliendo. Fíjate, por favor, la siguiente columna que viene de costado, donde se ven a varios, incluso adolescentes, que acompañan esta movilización. Ya están acomodándose para salir. Una vez que termine esta primera columna, ya está finalizando, tomando la calle Kubitschek, para luego llegar hasta la avenida Eustrevio Ayala. De este modo, se estima que son unas 4.000 a 5.000 personas aquí las que están saliendo para que cuando lleguen hasta Microcentro puedan llegar a una suma de 12.000 personas, que es la estimación que se tiene en el transcurso de esta jornada de quienes hoy realizan esta movilización desde este lugar. Reiterando información, está empezando ya en este momento la movilización y seguramente van a empezar también así los desvíos por los sitios donde van a pasar estas personas que están ya con esta movilización, compañeros. ¿Cuántos creen que vinieron, Diego? Me estaban diciendo los organizadores que en este lugar serían entre 4.000 a 5.000 personas. En el transcurso de la mañana se irían sumando más por aquellos colectivos que vienen también del interior del país, llegando a la totalidad, según la estimación que tienen, a unas 12.000 personas en el transcurso de esta jornada. Fijaste que con banderas, con palos en la mano, que es un símbolo que tienen estas personas como una forma de lucha, los colores verdes que son característicos de la Federación Nacional Campesina, como también mujeres de todas las edades, sombreros con los colores de Paraguay, banderas de nuestro país también, forman parte de lo que vendría a ser principalmente la organización que lleva adelante esta marcha. Acompañan también otras agrupaciones como la Juventud Paraguaya Pajuná, así también la Organización de Trabajadores de Educadores del Paraguay, la UTEP y otras organizaciones que están en este sitio. Fijate que al rato van a ver cómo se ve cada año. Fijate, también se sumó, Diego. Muy poco, he visto sus integrantes, pero sí, también están. Fijate a los niños que están aquí. Bueno, muy bien, así arranca entonces esta marcha campesina en su edición número 23. Ya van rumbo al microcentro de Asunción. Recuerden, desde la avenida Cuyxec, se van entonces. ¿Escuchamos un poco lo que dicen? Voy a acercarme. Escuchamos sus cánticos, digan un poquito. Sí, sí, las nuevas generaciones. Vamos acercándose a la calle, Mario, por favor. Quiero mostrarles cómo es desde la calle, para que ustedes vean y puedan dimensionar también la extensión que va tomando. A ver, escuchamos el canto de los niños o los que también son adolescentes y están en esta columna. A ver, justo en este momento. O quién es niñetejico allá yo. Justo en este momento. Pero ahí cuando salen a la calle seguro gritan de vuelta a Diego. Claro, estamos llegando tomando la calle Cuyxec, donde están con los cánticos. Y Diego que está marchando con ellos. Sí. Contra el latifundio, están hablando de la reforma agraria, de que se mejoren los precios en la producción y así. Que dile a los chicos, Diego, que reiteren sus cánticos. Va, te copio. Va, esa es la pena el cántico, Ina. Va, esa es la pena el canto, Ina. Buena. Lento, Ina. Va, esa es la pena el canto, Ina. Buenas cartas, dicen los mitos. Aparte, el canto que más se escuchaba es Horacio, 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 fuera del palacio. El estribillo que más se escuchaba en el transcurso de esta mañana. Están, este es el sector de los chicos. Bien ordenados están. Fíjate, están tomando. Diego, hay que entender. Estos jóvenes campesinos, estamos hablando de mano de obra. Estamos hablando de jóvenes talentos. Estamos hablando que muchas veces no tienen acceso a educación porque el sistema no les alcanza. Estamos hablando de jóvenes que tienen esperanzas de que en algún momento las escuelas agrícolas, las escuelas agrarias puedan tener mejores condiciones para que puedan trabajar. Ahí escuchamos, y por sobre todo, muchos cansados de verse obligados a migrar, a tener que salir de sus ciudades, de sus localidades, obligados por la falta de oportunidades. Hay un estudio del sociólogo Ramón Fogel que sostiene claramente que las grandes extinciones de soja hacen que las familias campesinas sean empujadas a abandonar sus territorios. Y entre esas familias observamos a jóvenes como en esta ocasión vienen a la capital del país para hacer sus reivindicaciones. Escuchamos lo que gritan. ¡Va a apallecer la Carte B! ¡Va a apallecer la Carte B! Bueno, parte por lo menos. Hay que decir que uno de sus reclamos o lo que vendría a ser como puntualmente piden la renuncia al presidente Horacio Certes, el mejoramiento en la reforma agraria, los mejores precios en lo que hace a la producción que tienen y otros reclamos que generalmente presentan estas personas porque dicen que no son atendidas por el Estado. Bien, Diego. Y te digo, Javier, para ir cerrando esto, que todavía dentro del predio del Metropolitano quedan muchas personas por realizar esta marcha. Ya tomaron hasta ahora siete cuadras en lo que hace a esta movilización. Diego, impecable tu trabajo. Tenemos que...